Suerte Contigo cerebro y sufro todo Y mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, lerolol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que te dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y tus desejos que me dicen que ando a llorar cuando te vayas Lerololol, lerolol, 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 sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Lerolol, lerolol, la felicidad Sabes que estoy a tus pies Lerolol, lerol, lerol, la felicidad Tiene tu, el hombre y tu piel Vivo mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Quiero vivir contigo, mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Quiero vivir contigo, mi vida, quiero que te quedes junto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bonita? ¿De casa? ¿Cómo se llama? ¿De casa? 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 Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me, back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carry crates for Humpty Humpty We lead a whole club jizzy Why the CIA when I wash up Colombians and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we own our own boat I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel you boy And we'll let's go, real slow Baby, like this is perfecto Oh you know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Baby, like this is perfection No fighting, no fighting, no fighting No fighting No fighting Hey, 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 drop it on me Drop it on me, drop it on me Drop it on me, hey, hey ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go Come on Here we go Here we go Let's go Let's go